Y la primera calpa que construyen frente a un centro de votación, tienen que destruirla de inmediato. Bueno señores, yo no sé qué pensarán ustedes, pero a mí me parece que las próximas elecciones del próximo 19 de mayo serán muy problemáticas. Creo que se armarán unos líos muy feos. Espero equivocarme, pero me luce que así será. Y es que el expresidente Danilo Medina ha instruido a destruir carpas del PRM que sean instaladas frente a colegios electorales con el fin de evitar compras de cédulas. Medina expresó que los peledeístas no pueden dejar que se repita lo ocurrido en las elecciones municipales realizadas el pasado mes de febrero. Eso está bien, que defiendan sus votos, pero el problema del PLD es que no reconocen que mientras estuvieron en el poder, ellos hacían exactamente lo mismo que hoy critican. Por eso sus críticas hacia el gobierno del presidente Luis Abinader no tienen tanto impacto ante la sociedad, porque la gente sabe todas las diabluras que ellos hicieron en el pasado y hoy se hacen las víctimas. El hecho es que el presidente del partido de la liberación dominicana, Danilo Medina, instruyó a los peledeístas a destruir las carpas que se instalen el día de las elecciones frente a los centros de votaciones y a la conformación de comités de defensa al voto que garantizarían el triunfo de los candidatos opositores. No pueden permitir que le instalen una carpa en un centro de votación, eso es ilegal y la primera carpa que construyan frente a un centro de votación tienen que destruirla de inmediato, dijo el expresidente de la república en Bauruco este domingo. Está haciendo prácticamente un llamado a la violencia en un acto organizado por el movimiento campesino con Abel. El dirigente político motivó a sus compañeros a acudir a las urnas y a defender el voto e instruyó la exclusión de delegados incapaces de enfrentar al enemigo en la mesa electoral y que es susceptible de ser comprado y poner a los compañeros que estén dispuestos a jugarse hasta la vida por un voto del PLD. Mínimo este señor piensa que va para la guerra. Si todo esto fuera realmente por la gente señores, pero todo esto ese señor lo hace por la desesperación de volver al poder, no pensando en la gente, sino más bien pensando en sus intereses personales. Ustedes quedan en la libertad de establecer el método que sea para impedir que esas personas sigan comprando cédulas aquí en el municipio de Neiva, exclamó el exmandatario. Medina expresó que los peledeístas no pueden dejar que se repita lo ocurrido en las elecciones municipales realizadas el pasado mes de febrero. Ustedes no pueden permitir de nuevo que nos hagan lo que hicieron el 18 de febrero. No pueden permitir que le instalen una carpa frente a un centro de votación. Eso es ilegal. Y la primera carpa que construyen frente a un centro de votación tienen que destruirla de inmediato. Tienen que organizar comités de defensa al voto. Tienen que organizar comités de defensa al voto. Hay gente que se pasea con vehículos llenos de dinero del Estado comprando cédulas. Ustedes quedan en libertad de establecer el método que sea para impedir que esas personas sigan comprando cédulas aquí en el municipio de Neiva. No van a poder hacer lo mismo que hicieron en las elecciones pasadas. La oposición política en República Dominicana ha denunciado la compra de cédulas en el proceso electoral de febrero pasado cuando se eligieron a las autoridades municipales. Agrupados en la Alianza Rescate RD, los partidos han denunciado que esos centros de compras de cédulas se instalaron en las inmediaciones de los colegios electorales. La Junta Central Electoral prohibió a los partidos, luego de la denuncia, la instalación de carpas en los alrededores de los centros de votaciones. Bueno, señores, a Danilo Medina le salió el bandidaje que lleva adentro y hace un llamado insólito a los seguidores peledeístas de apelar a acciones violentas contra quienes osen poner carpas cercanas a los centros de votación, presumiblemente para la compra de cédulas. Un llamado así, desconociendo las medidas preventivas de la Junta Central Electoral, atenta contra la paz. Esto es un llamado a la violencia por parte de este señor. Así es que yo lo veo. Mira que decir que defender el voto con la vida es algo muy descabellado. Bueno, eso lo dice todo. A eso se le llama desesperación. Todo por el afán de este señor volver al poder. ¿Y usted qué piensa de todo esto? Te recuerdo que como siempre, puedes dejar tu importante y valiosa opinión en la caja de los comentarios. De mi parte, nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego y muchas bendiciones para todos. En el 2012, el partido de gobierno compitió conmigo. Sacó 2.134.000 votos. En el 2016, no lo voy a mencionar porque lo que recibieron fue una verdadera pela. En el 2020, volvieron a participar y sacaron 2.154.000 votos. Es decir, 8 años después, cuando el padrón había crecido, más de un millón de nuevos votantes, ellos subieron 20.000 votos. En las elecciones pasadas, que todo el mundo dice, parieron en las elecciones, acabaron con el país, sacaron todos los votos. Ese partido sacó 1.730.000 votos. Y si le sumamos sus aliados, llegaron otra vez a 2.100.000 votos. Para ganar en primera vuelta, se requieren por lo menos 2.800.000 votos. Le faltan 700.000, que yo no sé de dónde lo van a sacar. El alboroto del discurso de Danilo, que llamó a los delegados peledeístas a defender sus votos con la vida. Que Danilo Medina llamara a sus correligionarios a destruir las carpas que levanten sus adversarios en las inmediaciones de los colegios electorales, tenía que convertirse en viral, como ocurrió ayer, porque tiene que llamar la atención que un expresidente de la República llame al uso de la violencia, sobre todo, en una campaña electoral que ha transcurrido con mucha tranquilidad y sin ningún sobresalto. Levantar carpas para el activismo electoral, que lo hizo gente del Partido Revolucionario Moderno en las pasadas elecciones municipales, es una violación a la ley que fue denunciada por participación ciudadana, que estuvo en el informe de la Organización de Estados Americanos y que ya hace varias semanas que la Junta Central Electoral emitió una resolución advirtiendo que la policía electoral lo enfrentaría, como enfrentaría también el uso de los llamados baberos y la presencia de activistas y militantes en los alrededores de los colegios electorales. Gracias por ver el video.